Dos individuos, presuntamente relacionados con el intento de robo a vehículos en el municipio de Pachuca, fueron detenidos por la policía estatal, gracias al monitoreo preventivo, mediante el sistema de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro. Inicialmente, fueron detectados en el barrio de la Surtidora, cuando trataban de abrir la puerta del conductor de una camioneta pickup estacionada, sin lograrlo, por lo que avanzaron y metros adelante, revisaron un auto y siguieron su camino. Al cruzar la calle, uno de ellos observó hacia el interior de otro vehículo, del que comenzó a forzar las chapas de las puertas delanteras, sin lograr abrirlo. Los individuos continuaron revisando vehículos, hasta detectar uno más, del que uno de ellos forzó la puerta del copiloto y la del conductor, sin lograr abrirlo. De los hechos, se dio aviso a la agencia de seguridad estatal, que realizó la detención en la zona, de ambos jóvenes de 19 y 22 años, a quienes les fueron encontradas unas tijeras metálicas, un desarmador y una pipa con residuos de probable marihuana, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención, combate e investigación de actividades ilícitas. Denuncia Hidalgo Seguro. Hidalgo, crece contigo.